En instantes, esta alberca será testigo de una lucha sin cuartel por ser el último guerrero. ¡Salud por eso, Matías! Y así empezamos. ¡Esto es Guerra! Buenas noches, yo soy Matías. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Rincón. Bienvenidos a Esto es Guerra. Tengo un programa espectacular para ti hoy día, Andrea Rincón. ¿Por qué? Como los que te gustan. A ver. Tengo un programa mojadito, con huevotes y con bolas. O sea, el combo completo, pues. Te va a encantar, estoy seguro. Y no solo eso, a la gente de sus casas se van a divertir mucho. Tenemos un juego con unas copas en una bandeja. Esta bandeja es la mano de un participante, pero este participante, ¿sabes dónde va a estar? A ver, ¿dónde? Encima de otro participante. ¡No! O sea, la tienen bien difícil. Yo nunca había brindado debajo de alguien. No, pues yo tampoco, pero de todas maneras, los que vienen aquí son unos guerreros, así que lo van a lograr. Son unos superguerreros y ya los quiero conocer a estos ocho guerreros que se van a disputar el título del último guerrero de Esto es Guerra. ¡Vamos con el equipo rojo! ¡Comicor y actor de películas! ¡Él es Rodrigo Murray! Yo voy a ganar porque soy del equipo rojo. Rojo es pasión, es sangre, es furia. Villana de novelas, viene con toda su maldad. ¡Ella es Perla Elciras! Un gran juvenil, súper cotizado. ¡Él es Martín Barba! Guapísima actriz y conductora, ella es Iliana Fuendo. Esta de Peña va a ganar. Esto es guerra, ¿no? Aquí están los guerreros del equipo rojo. Y ahora les presentamos a los participantes del equipo amarillo. Actor de cine, Valentín Trujillo. La guapísima y muy sexy actriz de telenovelas, ella es Araceli Abave. Actor de cine y televisión y viene decidido a ganar esta noche, señores, él es Carlos Girón. Guapísima conductora y experta en el tiempo, ella es Angie González. Los regios nacimos para competir, nacimos para ganar. Esto es guerra. Y ese amarillo de tu uniforme es de la pipí que te vas a hacer en la alberca. Esto es guerra y esto es muy importante. El primer juego, que viene ahorita nomás, les va a dar un beneficio. Un beneficio súper importante para el siguiente juego. Claro que sí, ese beneficio lo van a poder utilizar en el próximo juego en equipo. O sea que es muy importante que le pongan todas las pilas desde ya. Ir al juego de eliminación, nunca. Los rojos vamos a ganar. Ahora sí, el juego que te entusiasma a ti, Andrea Rincón, arriba las copas. Dos miembros del equipo estarán subidos en los hombros de su compañero y deberán cruzar la alberca llevando copas en una charola. Mientras que los miembros del equipo contrario estarán lanzándoles pelotas. Gana el equipo que más copas tenga en sus contenedores en un tiempo determinado. Ahora sí quiero ver quién empieza a jugar, ya. Claro que sí. Y para eso les presentamos a nuestro querido árbitro, Ramón. ¡Ramón! ¡Bien, Ramón! Bueno, ¿quién empieza, Ramón? Vamos a iniciar con el equipo rojo, señores. El equipo rojo inicia. Rodrigo, quiero preguntarte acerca si ya tienen pensada la estrategia. ¿Quién va a cargar a quién? ¿Cómo va a ser? Iliana me va a cargar a mí. A Iliana y Martín a Perlita. Perfecto, muy bien. Equipo, yo quiero preguntarles a ustedes quiénes son los que van a lanzar las bolas y quiénes van a pasar las bolas. Las mujeres les pasamos. Los hombres les pasamos las bolas y los mujeres no las pasamos. O sea, ¿tienen entonces mejor puntería los hombres que los mujeres? Y las mujeres, por lo que entiendo, saben pasar muy bien las bolas. Son expertas. Son expertas. Chicos, todos a posiciones entonces. Quiero entrar al agua ya, a ver si me enfrían. Entonces, equipo rojo, ¿listo? ¡Listos! Rodrigo, te voy a volar la cabeza de un pelotazo. ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Ahí está, Betón. Ahí va, ahí va, ahí va, en el quimborro. ¡Perdieron todas las copas! ¡Perdieron todas las copas! ¡Muy bien por este lado, Iliana! ¡Perfecto! ¡Uy, esa sí me dolió! ¡Uy, esos pelotazos están poderosos! ¡Uy! ¿Esa es toda tu fuerza? ¡Vamos, vamos, Iliana! ¡Viliana y Carlos, muy bien! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a ver qué tan buenos son con las copas! ¡Toma las copas para abajo! ¡Venga! ¡Mira, mira! ¡Rodrigo y Iliana! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Perfecto! ¡En estos no eran! ¡Mira la velocidad de Rodrigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, Perla! ¡Venga, con esas cuatro! ¡Esos cuatro! ¡Le dio justo para que caigan las copas! ¡Lo logramos! ¡Cuatro! ¡Vamos, muchachos! ¡Rápido! ¡Más a favor! ¡Hasta la charola se rompió! ¡No puede ser! ¡Ahí va Perla! ¡Oh! ¡Uy, en la cabeza! ¡Cito! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Muy bien! ¡Se acabó el amigo! ¡Llegó el profesional! ¡Equipo amarillo ya está listo! ¡Equipo rojo ya está listo! ¡Ramón, ¿estás listo? ¡Listo! ¡Ok, vámonos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! Recuerden que el equipo que gana tiene un beneficio para el siguiente juego en equipo. Y el equipo que pierda se irá a un juego de eliminación. ¡Ay! ¡Le cayó un ponchazo en... ¡Le cayó en la pola! ¡Donde más duele! ¡Otro ponchazo en la pompa! ¡Zum! ¡Nalga derecha! ¡Se ve hace que el equipo rojo se está vengando pero con toda! ¡Ay, Dios mío! ¡Se están vengando! ¡Yo creo que la venganza es dulce! ¡Así es, mi querida! ¡Mira la cara de disfrute que tiene Rodrigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma mis bolas! ¡Ja, ja, ja! ¡No más me duele de verlas! ¡Ja, ja, ja! ¡Están disfrutando la matanza! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ay, siento las heridas de guerra! Espero que por lo menos ganemos. Mi querido Ramón, los resultados. Muy bien, vamos a empezar con el equipo rojo. ¿Qué? El equipo rojo recolectó 71 copas. 71 no es nada. Creo que sí vamos a ganar. El equipo amarillo recolectó 79. ¡Qué fue en su cara! ¡Sí! Ustedes, por favor, equipo amarillo, van a launch. Tienen un beneficio para el siguiente. Siguiente juego en equipo, recuerden. Mira cómo celebran. Se van muy contentos, pues claro, cómo no. No puedo creer que perdimos. Solamente por ocho copas. Muy bien, equipo amarillo. Entonces, ahorita, el equipo rojo, todos del equipo rojo, se van a un siguiente juego de eliminación. No, Andrea, no todo el equipo rojo, y esto es muy importante para ustedes también. Y sobre todo para ustedes, no todo el equipo rojo pasa a un juego de eliminación. Ustedes, público, van a votar para poder salvar a uno de ellos. ¡Será salvado! ¡Sí! Así que les pido que en este instante, voten por su favorito. Tienen que salvar a alguien, por favor. ¡Sálverme a mí! El público... ya tiene a su salvado. El salvado del público, o la salvada, es... ¡Rodrigo Murra! ¡Ay, muy bien, Rodrigo! Santo grandulón. Ni siquiera me pudo bien y lo salvan. ¡Rodrigo, manda besos! ¡Ya está salvadísimo, Rodrigo! Rodrigo, por favor, aloche. Gracias, querido público, conocedor, sabedor de lo bueno. ¿Qué opinas de los huevotes? ¿Qué cuáles? ¿Los tuyos? No sé, se me ocurre. Vamos, no, mentira, estoy hablando del juego. ¡Qué huevote! En qué huevotes, el participante iniciará dando de vueltas en el plato giratorio para después cruzar el puente que estará sobre la alberca en donde se colocarán huevos que deberán romper con la frente. Si cae a la alberca, tendrá que salir e iniciar nuevamente desde el plato giratorio. Gana el participante que rompa todos los huevos en menos tiempo. Ahora sí, Ramón, por favor, ¿quién inicia la prueba? Vamos a empezar con Perla Encinas. Perlita, entonces, a posición, por favor, Perla. Para huevos los míos, así que voy a descalificar a esas dos. Ni modo. Entonces, contamos. Tres, dos, uno, esto es guerra. Vamos, Perla. Una, dos, asustada. Mira cómo da vueltas. Ya me mareé de solo verla. ¿Cómo gira esto? Ya, Perla, bájate. Pero no me puedo bajar, todavía está girando. Está muy mareada. No importa, no importa. Ahí va, ahí va, ahí va. Que se tire. Eso. Pues no, ni tanto, ni tan mareada. Manos atrás. Ay, estoy mareada, no puede ser. Ahí está. Sí, pero Perla, no te pude. Le pude tomar el ritmo, pero estaba muy agitada. Pero es que mantener el equilibrio hasta acá. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, Dios mío. Ay, que se caiga, que se caiga, que se caiga, que se caiga. Ahí está, la frente, la frente, la frente. Ahí lo tienes. Mídelo, mide. ¡Eso! 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 Eh, qué asco tener huevo hasta en la nariz. Se está apoyando con las chichis, además. Pues, ¿con qué quieres que me detenga? Son mis niñas. ¡Bien! Falta poco, Perla. Le ha quedado pegado un huevo en el pelo. Quedaba el huevo colgando. Pero me valió, yo seguí adelante. ¡Ahí vas, ahí vas, Perla! Te falta poco, Perla. ¡Ánimo! ¡Ah, qué malo! ¡Bien, Perla! ¡Preparada! ¡Vamos, los dos últimos huevos! ¡Eso! ¡Sí, Perla! ¡A tocar el arma, Perla! ¡Eso, Perla! ¡Muy bien! Que no quede duda, hasta sangre derramé para ganar. Una gran guerrera, Perla. Y yo quiero ver cómo lo va a hacer Martín. ¡Así es! ¡Que venga Martín, por favor! ¡Ahí viene Martín, con todas las pilas puestas! ¡Ahí está Martín! Pero, ¿sabes qué? Yo lo quiero ver después de la pausa. En este juego de eliminación, aquí, en Esto es Guerra. ¡No se muevan! ¿Crees que valió el esfuerzo como para quedarte en el juego en Estes Guerra? Sí, yo creo que sí tengo posibilidades de ganar. Pero sí, pero te mareas muchísimo, te tambaleas. ¡Seguimos en Esto es Guerra! Por ahora, el equipo amarillo está tranquilo, relajado, descansando. Se ganaron ese derecho, porque ellos ganaron el primer juego en equipo. Por lo tanto, está bien que descansen. En cambio, el equipo rojo que perdió, tuvo un salvado, gracias a ustedes, lindo público, que fue Rodrigo. Y ahora, Perla, ya pasó esta dura prueba. Le toca a Martín. Ya terminó Perla, yo creo que está complicado, porque probablemente la descalifiquen, porque se la pasó de temida. Trataré de hacerlo mejor y más rápido. ¡Tres, dos, uno, Esto es Guerra! Empieza a dar las vueltas. Recordemos que son 20 vueltas, Andrea. ¡Ay, no, 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 no! Me puedo marear, no me puedo marear, no me puedo marear. ¡Ay, que la paren! ¡Vente! ¡Vamos, Matías! ¡Ay! Casi nos tumba el... ¿A dónde vas? No encuentro la alberca, ¿dónde está? ¡Ya se va el público! ¡Manos atrás! ¡No manos, no manos, acuérdense! ¡Ahí va! ¡Ay, no pueden! ¡Ay, no se imaginan lo mareado que estoy! ¡Bien, bien! ¡Oh, no, las manos atrás! ¡No manos! ¡Martín, rompe los huevos! ¡Está súper fácil! ¡Sólo la frente puede tocar el puente! ¡No, no, no, no! ¡Ay, puso mano, puso mano! ¿Cómo no me voy a detener? Todavía le pusieron jabón. Me voy a caer. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Todavía tienes un minuto. Yo creo que ya está fónico después de esa caída. Está imposible. No sé cómo le hizo Perla. ¡Maldita sea que paren esta cosa! ¡Vente! ¡Vamos a partir rápidamente! ¡Bájate! ¡Ahí va, ahí va! ¡No! ¡Nuevamente! Creo que le faltó un poco de agilidad, a mi parecer. ¡No manos! ¡Martín, martín, martín, martín! ¡Ahí va! ¡Venga, Martín! ¡Vamos, Martín! Está imposible. Perdí el equilibrio muchísimo cuando me quería agachar a partir unos huevos. ¡Vas muy bien! ¡Vas muy bien! ¡No te recargues! ¡Martín, no te recargues! ¡No te apoyes! Ya después eran tantos huevos, estaba viendo pajaritos alrededor de mi cabeza. ¡Vamos! ¡Más huevos! ¡Más huevos! Sin recargarse, sin recargarse. ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Martín, amigo, esta vez te faltaron huevos. Ni modo. No te desanimes, ¿ah? Yo quiero ver cómo lo hace Ileana. ¡Que baje Ileana! Dejaron lo mejor para lo último. Así que, aquí me tienen. ¡3, 2, 1! ¡Esto es guerra! Oye, qué responsabilidad la Ileana. Sí. Tiene mucho, 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 mucho huevo que reventar. Sí, porque Perla terminó todo. ¿Todos? No, no, no. Eso creo que me va a marear demasiado. ¡Vente! ¡Ya, Ileana, vamos! ¡Vamos, Ileana! ¡Vamos, Ileana! Ahí va. Cuando bajé de esa cosa maradora, fue como mi peor borrachera. A ver. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Cabeza dura! Ya reventí. Va uno. ¡Eso! ¡Vamos, vamos, Ileana! Claro. Ya estudiaron mis dos rivales. Está usando la cabeza. Se acerca al siguiente huevo. Ileana lo mide. ¡Eso! ¡Ileana! Lento, pero seguro. Esto es mío. ¡Sí, se puede! ¡Vamos, Ileana! ¡El tiempo corre! ¡El tiempo es el enemigo de Ileana en este momento! Exactamente. En serio, que qué... Para tener tanto huevo en la cara. A mí me da muchísimo asco. ¡No te apoyes, Ileana! ¡No puedes apoyarte, Ileana! ¿Cómo no me voy a apoyar? Entonces, ¿cómo quieren que me agarre? ¡No te apoyes ni con las boobies! No es justo. Ellas tienen dos cosas con que detenerse. El tiempo es su enemigo, así que, Ileana. ¡Diez segundos! ¡Ay, Dios! ¡Dios! Los gogles me lastiman. No puedo ni siquiera ver cuántos faltan. ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Uy, se cayó! Ileana tiene acá los estragos también. ¡Ay, es su nariz! También llegó a la sangre, llegó a la alberca. No al río, pero a la alberca sí llegó. Se sentía muy desesperante. Pero bueno, así es la vida. Tenemos una ganadora y ella es... ¡Perla! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Muchas gracias! Ya pueden salir. Gracias. Se van a su casa. Pues perdí, no es nada fácil, pero mis esperanzas están en Perla. Tú puedes. ¡Vamos, equipo amarillo! ¿Qué te pareció el desempeño de Perla? Espléndido. La verdad es que lo que más me gustó fue la manera en la que Martín rompe sus propios huevos. Está un poco dispareja la cosa. Cuatro contra dos aquí. El sistema de esto es guerra dice que ustedes cuatro van a tener que sacrificar a un integrante de su equipo y pasar al equipo de Perla y de mi querido amigo Rodrigo. Tienen que tener mucha estrategia. Ojo, equipo amarillo, que si ustedes no deciden, entonces el equipo conformado por Perla y Rodrigo podrían decidir a quién pasa a su equipo. Ojalá que nos manden a Angie. Me gusta su actitud ganadora, aunque sea de Monterrey. Tienen segunditos para pensarlo, equipo amarillo. ¿Ustedes creen que el programa empezó hace tiempo? No, el programa acaba de empezar. Bueno, vamos a saber la decisión ya del equipo amarillo. Por favor, Valentín. Bueno, decidimos, nos costó mucho trabajo y decidimos que Angie es la que se va a hacer. ¡Angie! Tengo la sensación de que los rojos vienen con fuerza, así que tomé la decisión de cambiar mi equipo. Angie ya es oficialmente del equipo rojo. Pero sácatela ahorita mismo, ¿no? Pues sí me gustaba el amarillo, pero como que ya no me va. El rojo. ¡Fuerza! En la siguiente prueba, el equipo que pierda, abandona el programa. ¡Así es! Y el otro pasa a la gran final de este programa para determinar quién es el último guerrero. Los perdedores en este juego son los rojos. El siguiente juego no podía estar ajeno a la alberca. Se llama Aiga el Agua, pero lo vamos a ver después de la pausa. ¡No se mueva, ya regresamos con esto es gana! Lo hicimos más bien por azar. ¿Y no crees que cometieron un error también? ¿Crees que cometimos un error? ¡Uy, no sé! ¡No, no, ya! ¡No, no, ya! ¡No, tenemos la camiseta bien puesta, la camiseta bien puesta, el amarillo! ¡Esto es guerra! En qué huevotes, Perla venció a Iliana y a Martín y los eliminó de la competencia. Angie del equipo amarillo decidió pasarse con los rojos y así quedaron tres contra tres para enfrentarse en... ¡Ahí te va el agua! ¡Seguimos en esto es guerra! Recordemos que Angie hasta hace unos minutos pertenecía al equipo amarillo y ahora Angie se ha unido a Rodrigo y a Perla para pertenecer al equipo rojo. ¿Y quién está el equipo amarillo? El equipo amarillo que está conformado por Valentín, Araceli y Carlos. Este juego es decisivo porque si ganamos vamos con todo equipo amarillo a la final. Y el equipo perdedor se va a ir a su casa. Pero el público tiene un papel muy importante, tienen que estar atentos viendo quién lo hace mejor. ¿Por qué? Porque del equipo perdedor ustedes van a salvar a uno. Y del equipo ganador, al que ustedes consideren que no lo hizo tan bien, pues a ese me lo eliminan por favor. Es decir que no va a la final de esto es guerra. No pasaría a la final de esto es guerra, exactamente. Tenemos que ganar esta. Si ganamos ya vamos a la final. Ahora sí, a mojarnos un poquito. ¡Ahí te va el agua! ¡Ahí te va el agua! Cada participante del equipo cruzará la alberca de un lado al otro, sobre un rodillo. Si el concursante cae al agua, este puede asistir al siguiente compañero. El equipo que se mantenga más tiempo en el rodillo, que se esfuerce y respete las reglas, será el ganador. Está bien difícil la prueba, pero escuchen, ustedes como ganaron el beneficio, porque lo hicieron bien en la otra prueba de equipos, ustedes equipo amarillo tienen 15 segundos más. ¡Oh, eso es una superventaja! Pero no siempre les sirve, ¿no? No siempre lo aprovechan al máximo. Vamos a ver qué tal lo hacen. Por favor ustedes con su beneficio se van a launch. Equipo rojo por favor a posiciones. Beneficio o no beneficio, he ahí el dinero. Entonces, Ramón, ¿listo? Listo, señor. ¿Equipo rojo, listo? Sí, público. ¿Público listo? ¡Sí! Contamos. ¡Tres, dos, uno, esto en tierra! Subió Rodrigo. Ahí va Rodrigo. Dios, no puede ser. ¡Ah, mira, de al revés! ¡Oh! Apenas pones un pie ahí y te resbalas, y si no, empieza a girar tan rápido que es imposible mantenerse en pie. Ok, tú Perla. Tú, Perla, quédate ahí ayudando. Rodrigo, te quedas acá. Ahora Angie. La está pensando, mira. Mira, mira. Angie la está pensando demasiado. A ver. Ahí va. Tienes que empezar a avanzar. Hacia adelante, hacia adelante. Es cuestión de tiempo. ¿Y cuántas veces lo pones? ¡Oh! Tienes que empezar a avanzar. Al agua. Vamos. Tú, Perla, vete para el otro lado. Vamos, ahora sí. Vamos, Rod... Espera, espera, espera. ¡Rodrigo! ¡Ayuda! Rodrigo, ¿dónde compareces? Mars Open Circo, hermano. ¡Ayuda, Angie! ¡Ayuda! 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 Dicen que esto es guerra. No. Esto es imposible. Uno, tres, venga. Lo tienen que hacer bien. Lo tienen que hacer... ¡Oh, Ana perdó! Oigan, muchachos, tienen que hacerlo bien. Otra vez. Ahora tú. Recuerden que el juez está evaluando todo. Lo tienen que hacer mejor. ¡Oh, Ana perder, muchachos! Arriba. Por abajo. Muy bien. Rápidamente, Angie. Ahí está. Angie, rápido, rápido. Angie está asustada. ¿Están seguros que esto funciona? Vamos, sí se puede, vamos. ¡Todavía se puede, muchachos! Angie, no. ¡Qué chapuzón te diste! Bien, ayúdale un poco. ¡Ya! Ahora sí, pasa. Angie, pasa. Angie, pásale por debajo. Vamos, vamos, Rodrigo, vamos. Cinco... ¡Tres, dos... Tres, dos... Tres, dos, ¿qué haces? Casi saca todo el agua de la alberca. Muy terrible la prueba. No es terrible. Es literalmente imposible. Este juego es decisivo porque si ganamos vamos a la final. Así que con todo equipo amarillo. Vamos a ver entonces cómo lo hace el equipo amarillo. ¡Equipo amarillo, que bajen! Continuamos aquí en Esto es Guerra. Antes de la pausa, el equipo rojo pasó por el rodillo. Me parece que no lo hicieron tan bien. Me parece que no lo hicieron nada bien. Nada bien, por lo tanto, el equipo amarillo tiene dos cosas a su favor. Que el equipo rojo no lo hizo bien y además tienen 15 segundos más gracias a su beneficio. Equipo amarillo listo. Equipo rojo como que no le fue muy bien. Vamos a ganar. Contamos, 3, 2, 1, ¡Esto es guerra! ¿No se andaban cayendo antes de ahora? Dios mío, tengo miedo. ¡Venga! ¡Primera el agua! Pero bueno, rápido, rápido. No, tú no, solo ella. ¡Vamos, Baletín! ¡Eso! Ahí va, Baletín. ¡Ayúdanos! Las esperanzas puestas, eh. Tengo miedo, pero a la vez estoy emocionado. Siento que me voy a caer y... ¡No, cuidado, salí ahí ayeres! Al agua helada. Ahora sí, ¡Eso! Muy bien. ¡Más fuerte, más rápido! ¡Eso! ¡Araceli! ¡Regresa por aquí, Araceli! ¡Araceli! ¡No! ¡No te tienes que regresar ya! ¡No te tienes que regresar ya! ¡Ay, al agua! ¡Chili, guagua! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Valentín! Yo sé que es difícil, pero vamos, póngale ganas. ¡Póngale ganas! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahí va! ¡También al agua! ¡Así van a perder! ¡Están haciendo pésimo todo! ¡Están haciendo pésimo todo! ¡Ayuda! ¡Ayúdalo! ¡No se quieren ayuda! ¡Yo que pensé que el equipo rojo lo había hecho pésimo! Hay que hacerlo despacio para mantener el equilibrio. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Sí, sí, me caigo! ¡Por Dios! ¡Vamos, vamos, Carlos, Valentín! ¡Avancen, avancen! ¡Rápidamente! ¡Su estrategia es ir despacio! ¡Bien! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Avanza, avanza! ¡Sí, pero está avanzando muy lento! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, está avanzando! ¡Eso! ¡Te queda un minuto! ¡Te queda un minuto! ¡También al agua! ¡Ahora sí! ¡Esa es la actitud! ¡A tu lugar, Valentín! ¡Bien hecho! ¡Ahí está, vamos! ¡Eso! ¡Cuidado, Araceli! ¡Ya! ¡Empieza a avanzar, empieza a avanzar! ¡Oh! ¡Aaraceli se tiró! ¡Se sube y se cae! ¡Sale ahí que te va a sacar el rollo! ¡Ahí viene el rodillo! ¡Ayúdame, Carlos! ¡Cuidado! ¡Sale ahí! ¡¿Qué haces, criatura?! ¡La va a agarrar el rodillo! ¡Aaraceli no, cuidado! ¡Aaraceli te va a agarrar el rodillo! ¡Ah! ¡La va a pachurra! Los tres chiflados lo hubieran hecho mejor. Pasitas al agua. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cieco! ¡A ver qué tal nos quedó este juego! Yo creo que lo hicimos muy bien. Ya dirá el referee Ramón. Por favor, al equipo rojo, que bajen para escuchar los resultados. Sí caminaron más en el tronco, que de hecho no es un tronco. ¡Y Ramón está preparado para dar el veredicto. Ramón, por favor! Por favor, atención, atención, equipo amarillo. Hubo un equipo que se mantuvo más tiempo en el rodillo, ayudó a sus compañeros y principalmente respetó las reglas, señores. Y se esforzó por hacerlo muy bien. Este equipo es... El equipo... ¡Rojo! ¡El equipo rojo pasa a la final de esto! ¡Es guerra! La honestidad va en la sangre. ¿De qué color es la sangre? ¡Rojo! Pero un momento, no estén tan tristes. No estén tan tristes, no estén tan contentos. Porque la audiencia ha decidido salvar a uno de ustedes y eliminar a uno de ustedes. Diosito, por favor, que me salven a mí. Por favor, por favor. Y la audiencia ha decidido salvar a... Por favor, ojalá que el público me salve a mí. Quiero ganar. ¡Valentín! 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 ¡Felicidades del Valentín! ¿Qué sientes que el público te haya elegido? Pues estoy muy emocionado. Gracias, público. No los voy a decepcionar, de verdad. El público... ...ha decidido... ...eliminar de este equipo... ...quitarle la posibilidad de llegar a la final. ¡Ah! El público ya me salvó una vez. Ahora me pueden eliminar. ¡Angie! ¡Angie! ¡Ay, pobrecita! ¡Angie! ¡Angie! Pero lo hizo muy bien. ¡Angie! ¿Sabes? ¡Angie! Quiero felicitarte y realmente has tenido una participación un poco accidentada. Primero te sacaron de ese equipo, te pasaron para aquí y ahora el público te saca del programa. Ni modo, pero me divertí mucho, gracias por el apoyo, que me sacaron de todo, pero gracias. Es injusto que me hayan sacado. Gané el primer reto, gané el segundo reto, pero bueno, es parte del juego. Ustedes son los tres guerreros que han llegado a la final de Esto es Guerra para determinar quién es el último guerrero. Y como hemos prometido, un programa lleno de agua, un programa, por supuesto, lleno de adrenalina, pero muy mojado. Así es, Matías. El siguiente juego tiene que ser así. ¿Quieren verlo? ¡Sí! ¡Yo también! Pero después de la pausa, ¡pasa pelota! ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! ¡Esto es guerra! Cuando viste los juegos, ¿pensaste que ibas a llegar a la final o no? No, bueno, nada, no. Es más, pensé que ganábamos por equipo. No, ya llegaste a la final. Cada uno de ustedes esforzarse para ver quién es el último guerrero. Ahorita son amigos, están abrazados, lindos, se quieren. ¿Han oído que nos odiemos? Antes de la pausa, el equipo rojo fue el vencedor. El público decidió salvar a Valentín del equipo perdedor, lo que ahora lo lleva a competir en el reto final en contra de Rodrigo y Perla. Veamos quién es el último guerrero. ¡Ya estamos en la final de Esto es guerra! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Además, ha sido un programa muy, muy bueno, muy divertido, muy reñido, porque tanto ganó el equipo amarillo en la prueba de equipos, también ganó el equipo rojo en la prueba de equipos. También hay que resaltar que fue salvado mi querido Rodrigo, fue salvado por la audiencia. Fue salvado mi querido Valentín, fue salvado por la audiencia. Y la única que por mérito propio, demostrando ser una gran guerrera, llegó hasta la final, fue mi querida Perlida. ¡Arriba nuestras guerras, Perla! Perla, guapa, Valentín, simpático, yo, el último guerrero. Lo cierto es que Valentín, Rodrigo y Perla van a disputar la gran final de Esto es guerra. Pues yo voy a ganar porque no me gusta perder, no soporto, me ardo, me ardo muy cañón. Vamos a disputar esta final con este juego. ¿Están listos para verlo? ¡Pasa pelotas! Los participantes deberán cruzar pelotas de un lado de la alberca al otro, sosteniéndolas con las piernas y caminando sobre un puente movedizo. Si el participante cae, deberá intentarlo nuevamente. El que lleve la mayor cantidad de pelotas será el ganador. Ramón, por favor, dinos, ¿quién empieza esta final? Vamos a iniciar con... ¡Con Valentín! ¡Valentín! ¡Qué boca! ¿Yo primero? ¿Pero por qué? El primero siempre es el conejillo, Diddy. Rodrigo, por favor, Perla, a launch, por favor. Muy bien. Valentín, a posición, por favor. No, otra vez la porquería esa resbalosa, no, por favor. ¿Estás listo, Valentín? Ramón, ¿estás listo? ¡Sí! ¿El público está listo? ¡Sí! ¡Contamos entonces! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ay, qué miedo! Ahí va Valentín. Con su pelotita adentro. ¡No puede tocar la pelota con la... ¡Ay, no! Ahí está, muy bien, sacando. ¡Buen equilibrio, buen equilibrio, Valentín! Sacando la pompa. No da ni un paso. Tan difícil no es, yo lo voy a hacer mucho mejor. Yo no entiendo cómo lo salvó la audiencia, si ni se mueve. ¡Ay, pobre! Es el favorito de la audiencia. Ah, pues sí, el favorito de la audiencia y lo que quieran, pero súbanse esa cosa resbalosa, a ver si pueden caminar. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Uy, no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Es que... Saltando, saltando. ¡Mira, coprinquitos! Parece un conejito abricando así, se va a resbalar más. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí va. ¡Vamos, tú puedes! ¡Otra vez, inténtalo! Porque ya le ha agarrado a... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ay, mira! ¡Se tiró, se tiró! ¡Se resigna! ¡Tres, dos, uno, diego! De panzazo, como en la escuela, y vámonos. Yo quiero ver cómo lo hace Perla. ¡Que baje Perla! Está muy difícil, Valentín no pudo ni una, pero tengo que ganar, tengo que ganar. ¡Tres, dos, uno, esto es guerra! Ahí va, ahí va Perla. Por lo menos ya pudo ver... Vamos Perlita, vamos Perlita. Ya pudo ver a Valentín. Cuando empecé, vi que era la misma estructura del rompehuevos. Entonces, mucha paciencia, equilibrio, y mi objetivo era llegar al final, no caer. Ahí va, ahí va. Muy bien. ¡Ay, Dios mío, qué difícil! Así son las pruebas. Con lo mal que lo hizo Valentín, qué bien lo está haciendo Perla. Tiene una pelota sobre las piernas. Mira, por lo menos ya está a punto de vencer a Valentín, si no se cae en este momento. Vi que no podía avanzar de frente, me sentía muy desbalanceada. Entonces lo intenté de lado, y así fue como logré mantener el equilibrio. Ella está usando la técnica de costadito. Valentín intentaba ir de frente. Equilibrio, concentración. Perlancinas, tú puedes. Es como en la mitad, casi. Ya está pasando más de la mitad. ¡Cállate, por el amor de Dios! Yo me caí como 20 veces. Una vez, Perla, y vuelvas a ganar. Salva mi honor. Vas muy bien. No se ha caído una sola vez a la cerca. Va de lado. Eso es lo que voy a hacer. ¡20 segundos, Perla! ¡20 segunditos! Es que esto no se acaba, está larguísimo. Pero tú puedes. ¡10 segundos! ¡10 segundos! Ya casi llegó, ya casi llegó. ¡5, 4, 3, 2, 1! Pasó la pelotita, y en el último segundo, como final de película. ¡Sí, Perla! ¡Sí, Perla! ¡Qué emocionado! ¡Qué guerrera eres, Perla! Yo creo que tengo que reforzar mis habilidades atléticas, ¿verdad? El siguiente participante, Rodrigo, ya está listo. Valentín muy mal. Perla muy bien. ¿Y yo? Yo quiero ver a Rodrigo participando. Y seguimos en esta gran final de Esto es Guerra. Valentín se subió al puente y avanzó escasamente tres centímetros. ¡Tres centímetros! Era el favorito de la audiencia y demostró que ustedes se equivocaron, público. No era Valentín el indicado, creo yo. En cambio, Perla, que solita llegó a esta final, nadie la ayudó. Pudo cruzar todo el puente sin caer ni una vez y encima colocar una pelota en esta jaula. Por lo tanto, Rodrigo, si tú no superas eso, no podrás ganarle a Perla. Rodrigo está grande, si da pasos grandes, va a llegar de volada. Ay, no. ¿Qué sientes, Rodrigo? ¿Tú crees que podrás superar a Perla? Voy a intentarlo. Porque Perla lo ha hecho. Ha sido la mejor que lo ha hecho hasta el momento. Míralo, míralo. ¿Qué estás haciendo, Rodrigo? Andrea, en realidad lo que te quiero decir es que me gusta el programa. ¡Concéntrese más bien, por favor! ¡Por favor! ¡Tres, dos, uno! ¡Es que cierra! Ahí va, Rodrigo. Me da risa, Rodrigo. Ay, a mí también. Va con sus estrellitas. Sí, es grandote. Entre más grandotes, más duro caen. A ver si tú... ¡Ah, bueno! Bueno, también que... No, no se está moviendo. No se está moviendo. Rodrigo, la idea es llegar acá. Rodrigo, la idea es que te tienes que mover. No me puedo mover. Estoy paralizando. Bueno, pero Perla lo hizo tú porque... ¡Pero Perla! ¡Se va, se va, se va! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! También se cayó. No, que muy fácil. Vamos, vamos. Dale saltitos. Dale saltitos de repente por ahí que la... Ahí está, ¿ves? ¡Eso! ¡No! ¡Vamos! Yo queriendo ayudar. Saltito a la alberca. Yo queriendo ayudar. No ayudes tanto. ¡Vamos! Esto es para mujeres. Esto es para mujeres, dice. Esto es para guerreros. Intenta caminar de lado como yo, pero... No le sirve de nada. Muy bien, va, muy bien. Esto es para guerreros. Tercera caída a la alberca. ¡No! ¡Venga! ¡Pobre Rodrigo! Rodrigo, no me decepciones. Vamos, vamos, Rodrigo, con fe. ¡Vamos, Rodrigo! Por lo menos, ahí estáis. ¡Mira, mira, brinqueta! ¡Qué torpe! No puede ser que alguien tan grande sea tan torpe. ¡Vamos, Rodrigo! ¡Venga, venga, venga! ¡Rodrigo! ¡Me decepcionaron los hombres! ¡Hazlo por el género, Rodrigo! ¡Hazlo por el género! ¡Por favor! ¡Está concentrado, está concentrado, está avanzando. ¡Concéntrate, tarado! ¡Concéntrate! ¡Vamos, vamos, Rodrigo! ¡Está avanzando, está avanzando! ¡Oh! 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 Y una vez más al agua. Se me hace que me está dejando ganar. No sé. ¡Tú sigue, tú sigue! ¡10 segundos, Rodrigo! ¡Vamos! ¡Pásatela corriendo, Rodrigo! ¡Si eres tan bueno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Tres, dos, uno! ¡Cierto! Si me permiten. La verdad, qué malo. ¿Qué malo qué? ¿Qué mal lo hiciste? ¿No lo hice tan mal? Por lo menos lo hizo mejor que Valentín. Que fue un desastre. Bueno, al menos. Al menos. Perla número uno, yo número dos. Me voy feliz. Simplemente, como mero protocolo, Ramón proclama al último guerrero de Esto es Guerra, por favor. ¡Sí, Ramón, queremos escuchar! El último guerrero de Esto es Guerra es... ¡Perla Encina! Soy la última guerrera. Esto es guerra. ¡Ah! ¡No lo puedo creer! Besos, 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 besos. La última guerrera. Fue una guerrera todo el programa. Felicitaciones. Gracias a todos por venir. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Vamos! Gracias por ver el video.